Avanza el proceso de discusión y reglamentación de los diversos aspectos del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, pero hay uno en particular que es muy sensible, protección a moradores. El Acuerdo 48-2014 o POT, Plan de Ordenamiento Territorial, incorporó la necesidad de crear herramientas como la protección a moradores como principio rector. De allí tendrían que salir una política pública de protección a moradores y actividades económicas y productivas. Eso se hizo gracias a un contrato interadministrativo entre el Departamento Administrativo de Planeación y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, con su Escuela de Planeación Urbano-Regional. Los hechos de protección tienen que ver con el restablecimiento, mejoramiento, sustentabilidad de los medios y modos de vida. La vivienda como patrimonio socio, familiar y económico y pluralidad en las formas de tenencia. Condiciones de habitabilidad de la vivienda y el entorno urbano y rural. Antes de continuar con la lectura, recuerden la figura que utilizaba ahora, que esa figura es de carácter informal pero articula. Pues yo cuando utilizo esa figura lo que pretendo es demostrar que la política lo que logra es articular las diferentes acciones que el municipio ha venido desarrollando de manera desarticulada y es la figura del paraguas. Como si la política pública se convirtiera en el paraguas que garantiza la protección de los derechos en materia de los medios y modos de vida. Esta política pública propone una comprensión y aplicación del ordenamiento territorial en clave de derechos individuales y colectivos. Es una mirada del desarrollo humano integral, la participación, la equidad y el derecho a la ciudad y al territorio, explica el funcionario en su presentación ante la Comisión del Consejo de Medellín. Las condiciones ambientales favorables a la relación del morador con el territorio, que ya lo hablábamos ahora de las favorabilidades que cada territorio le ofrece al morador y por qué el morador originalmente escogió ese territorio para vivir, y las prácticas y conocimientos colectivos al cuidado del medio ambiente. Los sistemas públicos de escala vecinal, lo que hablábamos ahora, la tienda, la escuela, como lugares simbólicos e identitarios que son patrimonio y memoria colectiva. Las ventajas de localización que favorecen las actividades económicas y la vida de los hogares. Una población, una familia que viva en el entorno que estábamos hablando ahora de Moravia, tiene todas las ventajas competitivas de localización dada su localización estratégica en la ciudad. En el 2016 se implementó una estrategia participativa y de talleres formativos en los que se trabajó con actores territoriales, con los habitantes afectados por las obras de desarrollo y con los potencialmente impactados por planes de renovación, obras de infraestructura o macro proyectos contemplados en el POT. De allí surgió la materia prima para este proyecto de acuerdo. A los moradores, sea residenciales o unidades productivas, había que tenerlo en cuenta. Desde la formulación, la protección viene, que no veo como esbozado eso desde ninguna parte acá, aunque en el POT yo estoy segura que eso sí está. La protección a los moradores debe hacer partícipe a los moradores desde la formulación hasta la implementación, ¿cierto? Entonces, y yo creo que hay muchos ejemplos de malas experiencias en la ciudad y creo que hay una positiva con el cable picacho. Las familias aquí de La Paralela y eso tuvieron un buen avalúo. Yo veo, pues, seguramente que habrá excepciones, pero la generalidad quedó satisfecha en las reuniones que yo he podido estar. Desde ahí, ahí se está aplicando la protección a moradores. Hay una gran diversidad de moradores que se comprenden desde su relación con su familia, sus vecinos, su comunidad, territorio y ciudad. Todo eso debe tenerse en cuenta en términos de protección, mejoramiento y sostenibilidad de sus modos y medios de vida. El mensaje es muy claro, no al desarraigo, sí al reasentamiento. Para poder planificar y ordenar el territorio, es necesario reconocer y proteger al morador y sus derechos. Y eso implica un carácter vinculante, coordinación y participación de los diferentes actores que viven, producen e intervienen en el territorio. El reto ahora es encontrar el balance entre destrabar los procesos que demoran el desarrollo del modelo de ciudad planificado desde el POT y el desarrollo urbano, con los derechos y garantías de los moradores.